Candidato alcalde por Santiago, Aldo Duque Santos. ¿Cómo está Aldo Duque? Buenas noches. Mal pues Gonzalo, buenas noches. Porque claro, he estado en la contingencia personalmente en los últimos días y pensé que venía a hablar de otra cosa esta noche. Pero no va a ser así. No va a ser así. Una de las personas que está detenida por este homicidio ya tenía antecedentes penales en Chile. Ya tenía antecedentes penales en Chile. Estaban domiciliados, uno de ellos a lo menos, como usted lo señaló Gonzalo, en la misma toma donde fue encoltado el cuerpo del teniente Ojeda. Así es. La pregunta es, ¿cómo solucionamos esto? No describimos el síntoma ni buscamos culpable. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Podemos pasar acusándonos unos a otros. No, que tú eres el malo. No, que tú los defiendes. No, que tú aquí no. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, esta noche, con Valeria, que probablemente esté en la antípoda de pensamiento político, no puedo sino estar de acuerdo cuando dice que los delincuentes extranjeros que delinquen en Chile tienen que cumplir su pena acá, porque si no opera el convenio de Estrasburgo. Digo, ¿qué es eso? Se van a cumplir la pena, y Chile es signatario de ese convenio, a su país de origen. Y en su país de origen, inmediatamente quedan libres. Así opera. Entonces no podemos permitir eso. Durante largos años he sido abogado de defensor. Y eso no es misterio para nadie. Y no me va a dar hués a hacer la forma en que me gano la vida legítimamente. Defendiendo al culpable como culpable, al inocente como inocente. Los conozco. Sé dónde se esconden. Sé cómo operan. Por eso entiendo la sonrisa de ese maldito. Ayer. Por eso entiendo la sonrisa de esa bestia al momento de ser bajado del fútbol policial. Sé cómo lo van a recibir en la cárcel. Porque voy a las cárceles. Porque los conozco. Porque conozco sus nidos. Porque tienen cana, como se dice en la cárcel. Sé. Conozco sus redes de protección. Los conozco de adentro. A estas alimañas putrefactas. Por eso es que llegó el momento. Modificación inmediata a la ley de migraciones. En el que entró saltándose a la frontera es delito. Y va preso. Y permanece recluido. ¿Y dónde están más fieles internacionales? En una cárcel de control especial para delincuentes de alta peligrosidad. En un islote. En el norte chileno. O frente al sur chileno. Con completo aislamiento del resto de la población. Controlado por Gendarmería. Ya. Bajo un régimen peritenciario estricto. Que se les quita la gana. Y para los abogados van a entender. Marco rígido. Marco rígido. Es decir, sin ninguna posibilidad de pena sustitutiva. Hasta que lo cumplan íntegramente su pena. A ver si les va a gustar. Dejémoslo atacar a nosotros los ocho. Llegó el momento de actuar. Muchas gracias. Aldo Duque junto a nosotros. Destacado abogado penalista. Andrés Sepúlveda nuevamente acá en Sin Filtro. ¿Cómo está Andrés? Bien Gonzalo. ¿Cómo estás? O sea, en realidad no estoy bien. Estoy bastante apesadumbrado y un poco desolucionado de mi gobierno. Yo te lo digo con toda honestidad. Yo lo digo siendo oficialista. Estoy un poco desafectado incluso de su poco liderazgo particular por una noticia que ocurrió ayer. Pero antes que todo quisiera mandarle las condolencias a la familia del carabinero Sánchez. Y me uno las palabras que uno es empático con el dolor que está ocurriendo. Efectivamente allí actuó con una hombría y una valentía impresionante. Y lamentablemente perdió la vida haciendo su pega que era precisamente protegernos de los delincuentes. Pero volvamos a lo que ocurrió el día de ayer. Ayer no fue la única noticia de este fallecimiento. También nos enteramos que el Ejecutivo por tercera oportunidad retiró la urgencia a la ley de inteligencia. Y con eso se materializa una especie de andar pateando la pelota a este proyecto de ley en todo este gobierno. A la delincuencia se le gana con inteligencia. No basta con copar, con sacar millones de funcionarios policiales. Si no sabemos cuáles son los perfiles criminológicos de personas que participan en el delito, dónde están y anticiparnos a ese fenómeno, no tenemos ninguna posibilidad de vencer a la delincuencia. Y el mes pasado, en marzo de este año, ya se anunciaba un gran acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional quedó en nada. Los invito a escuchar las palabras del ex ministro de Defensa, José Antonio Gómez, de lo recelosos que son los organismos de inteligencia que existen. Es importante fortalecer esa institucionalidad. Y sobre todo hablar de algo que no se habla, que es con los procedimientos y los procesos en la administración y gestión de la información que llega de inteligencia. Ese es realmente el corazón que deberíamos estar todos conversando en torno a ese tema. Nos enteramos hace muy poco de que el colega Hermosilla recibió transferencias por 4.200 millones de pesos, más o menos, los últimos dos años. Y esa información había sido reportada por los bancos a la unidad de análisis financiero. Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué proceso hicieron en torno a esa información que llegó? ¿Qué investigación se activó? ¿Se activó alguna fiscalización al servicio de impuestos internos donde sabemos que hay un cuello de botella? ¿Por qué? Porque la acción penal para perseguir delitos tributarios y avanzar hacia delitos de lavado de activos, o eventualmente hechos de corrupción, por hecho... No, 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 pero lo que te quería decir es que no hay proceso, no hay tratamiento de esa información. Estas instituciones están funcionando como diario mural. Tú muchas veces me has presentado aquí como el abogado que destapó el caso de la Polar. Eso fue el año 2011 y sigue siendo hasta el día de hoy el fraude financiero más grande que ha tenido la historia chilena en más de mercado de valores. Y me di cuenta en ese momento, y estoy absolutamente convencido, de que hay muchas instituciones que funcionan como diario mural, que la información llega pero que no se procesa. No se procesa, no. Y al no existir esos motones, al no existir, a digerir esa información y tirar input que generen operaciones sospechosas y activar fiscalizaciones, no vamos a llegar a ninguna parte. Todo esto conversa con el tema de la inteligencia, porque el crimen organizado se le gana con inteligencia. Y estoy muy triste que el gobierno nuevamente patee a la pelota. Perdón, ¿y usted cree que el de prevención del delito de Ardo Vergara aplica inteligencia? No, yo soy muy crítico de la oposición, porque por ejemplo, mucho se ha criticado este acuerdo que llegó Monsalve con Venezuela para efecto de la entrega de información y de antecedentes penales. O sea, lo único que tenemos en Chile es la posibilidad de hacer el control biométrico y saber qué persona se encuentra aquí, porque esa es una información que está indexada con la Interpol. Pero no sabemos cuáles son los antecedentes penales. ¿Y qué es lo que pide la derecha? ¿Qué es lo que pide la oposición? Algo que es absolutamente ciego, que es torpe. Que es decir, no, no se le dé viabilidad a ese convenio. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, en términos prácticos, estar condenados a ignorar cuáles son los antecedentes penales de las personas que llegan a Chile y que llegan en forma irregular y que cuando se le hace el control biomédico sabemos su nombre, pero no sabemos absolutamente nada más. O sea, en este sentido, acá, tanto la oposición como el oficialismo debería llegar a un gran acuerdo nacional. ¿Y dónde está la discrepancia? Porque si ustedes leyeron ayer las noticias, en Radio Vivo Vivo y en otros portales, se dan cuenta que la razón por la cual se termina postergando la ley de inteligencia es, por una parte, porque hay resquemores en el alma del gobierno, particularmente en lo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero también porque la oposición quiere imponer una agenda que vaya más allá de lo que sea razonable. Ustedes escucharon acá, escucharon a los panelistas del Frente decir que hay que autorizar a correr bala. Está bien, pero ¿qué se entiende por eso? ¿Significa transformar a las policías también en fiscales, jueces y verdugos? Porque si esa es la línea argumental, yo estoy en desacuerdo. Bueno, a ver, yo quiero decir dos cosas. Aquí la institucionalidad hay que fortalecerla y yo creo que hay mucho que avanzar en esa línea. Te quiero recordar que tu gobierno acaba de pedir a consulta al embajador de Venezuela porque el cara dura del canciller de Venezuela dijo que no existía el tren de Aragua. Entonces, por favor, no defendamos ese convenio hecho con la narco-dictadura de Venezuela porque no tiene ninguna credibilidad, porque mientras que estaba firmando, estaban ordenando, todo indica, y Maduro se ha ufanado el asesinato del teniente Ronald G. Pero aunque eso no fuera cierto, han mentido respecto al tren de Aragua. Entonces, por favor, no cité ese caso. Y respecto a pasar bala, André, nadie está pidiendo eso. Nadie está pidiendo eso. Estamos pidiendo la misma fuerza que tiene la policía en Francia, en Estados Unidos y en Alemania. O la policía inglesa, la armed police. Anda a ver lo que hace la armed police si le disparan a un policía. Anda a ver cómo tratan los delincuentes que lo hacen. Nosotros ni siquiera tenemos el armamento para hacerlo, André. Eso es lo que se está pidiendo. Que ese delincuente no se ría más de nosotros y que reciba plomo si lo necesita porque él está exponiéndose a eso. Eso es lo que se está pidiendo. Pero Iván, tú sabes que aquí hay RUF que están ya autorizadas y vigentes en Chile y que le permiten al funcionario policial que está corriendo en riesgo su vida utilizar su armamento. No solamente implica que exista la norma, pero también que se haga que se ejecute. Yo tengo que seguir presentando a la gente que me acompaña el día de hoy. Búscame la foto de Monsalves cuando fue a Venezuela. Fue súper fructífero el viaje, para que lo recordemos. Y el del cartel de las cerezas también, téngame la mano. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Candidato, presidente, Johannes Kaiser, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, gracias, mi estimado. Bueno, me habría encantado responder de inmediato. Yo soy miembro, yo estoy tramitando la ley de inteligencia también en la comisión de inteligencia. Así que voy a dar un segundo para responder a lo que aquí se ha dicho. En primer lugar, la razón por la cual se demora de nuevo la tramitación de la ley de inteligencia es porque el gobierno no había presentado todas las indicaciones. Como no había presentado todas las indicaciones, no sabíamos con qué íbamos a trabajar a futuro. No existía un esquema completo. Ahora, lo que usted plantea es que dentro del gobierno hay resquemores respecto a la ley de inteligencia. Eso es correcto. Pero dentro de la oposición también hay resquemores. ¿Por qué? Porque no queremos una organización de inteligencia que sea una policía política, que sea una DGI cubana, que sea una KGB o una Gestapo. Queremos algo que sea institucional y sirva a todo el país y no solamente a un sector político. Y en ese sentido, hay diferencias. Y hay diferencias incluso en lo que son las definiciones de ciertos conceptos, como por ejemplo la misma palabra de inteligencia que lo tuvimos tramitando. Entonces, es un trabajo arduo y es un trabajo que se ha demorado, entre otras cosas, efectivamente, porque el gobierno ha demorado mucho su input para la ley, que ya viene del Senado, por lo demás. Entonces, ellos ponen las indicaciones. Nosotros no podemos trabajar en el vacío. Ese era un punto. Ahora, quiero volver al tema. Tenía que aclarar esto para que no quede una información incorrecta para la ciudadanía. Respecto del caso del Teniente Sánchez. Ustedes saben lo que es un héroe. Nosotros en Chile nos hemos desacostumbrado a pensar que tenemos héroes. El Teniente Sánchez es un héroe. Es alguien que arriesgó y perdió su vida por su semejante al servicio de nuestro país, cumpliendo con sus juramentos. Es un héroe. Y yo sé que a la familia no le sirve de nada que sea un héroe en este momento. No le sirve de nada todos nuestros gestos, de empatía, que yo siento contigo, hermano. La verdad es que probablemente la familia ve esto y está tan desgarrada por el dolor que incluso lo encuentra como una afrenta, especialmente cuando ve lo que ha hecho el sistema político con Carabineros durante todos estos años. ¿Qué vienen a sentir misericordia o a sentir con nosotros si a la hora de los que hubo nos andan trapeando? Eso es probablemente lo que siente una familia de Carabineros que sufre una situación como esta o en La Pintana, donde mataron al papá de una niñita de seis años. El mismo día, por lo menos. Al lado de la niñita. Al lado de la niñita y se escuchan los gritos desgarradores. Entonces, es que dejemos de hacer lo que los gringos llaman virtu-signaling. De andar mostrando nuestra virtud porque es que yo siento contigo. Yo siento con Palestina, yo siento con esto, yo siento con lo otro, yo siento con las víctimas. Donde se ven los gallos en la cancha. Es haciendo los cambios que son necesarios para que esto no se repita. Pero yo veo al gobierno y que es lo primero que veo del gobierno. Hace dos días atrás apareció la siguiente noticia en Pulso. Decía entonces, este es el titular, presidente Boric no autoriza bono trimestral para Carabineros de Chile. ¿Por qué no hay plata? No hay. Se la sacaron de la fundación. No, entonces no hay plata para Carabineros. Estamos súper interesados en la seguridad, pero no hay plata para Carabineros. Respecto de la frontera, ahí va de nuevo la Comisión de Gobierno Interior, creo que va de nuevo, o seguridad van de nuevo a Colchane, a ver cómo sigue sin solucionarse ningún problema. Los ilegales, los que tienen órdenes de expulsión, siguen sin ser expulsados. ¿No lo recibe Bolivia? La gente sigue, bueno, pero y Chile y el presidente Boric, que parece ser un compañero de cartón, un presidente de cartón, no puede apretar a Bolivia, porque no tiene los pantalones para eso. Exactamente. Porque no tiene los pantalones para apretar al gobierno boliviano, que se la pasa generando una política hostil contra Chile, permitiendo esta inmigración ilegal a través de su territorio. Entonces, si el señor presidente Boric no tiene los pantalones, ni siquiera va a enfrentar a Bolivia, entonces, ¿qué va a estar? Y me van a disculpar, pero hay carteles que son más poderosos que Bolivia. Entonces, ¿qué va a enfrentar a los carteles? Y cuando alguien me dice, bueno, es que, qué terrible, entonces, que hablemos de correr bala. Yo le voy a decir una cosa, pues le voy a decir que sí. Que al delincuente, cuando resiste al arresto, o cuando levanta un arma, o cuando genera un peligro, ya sea para un carabinero, o para cualquier otro ciudadano, hay que bajarlo. Y si eso significa que muere el delincuente, de hecho, eso es un bonus. Es como el regalito dentro de la cajita de feliz, porque por lo menos no va a tener que pagar 10 o 20 años de su manutención en la cárcel. Entonces, le estoy planteando lo siguiente. Nosotros dejemos de pensar tanto en el de los machetes de Panguipulli y en todo ese tipo de figuras que disparaban, por ejemplo, en la misma plaza Baquedano, armamento de verdad contra carabineros. Dejemos de pensar en esa gente y empecemos a pensar en la gente honesta de este país. Yo sé que no son muy sujetos revolucionarios, no sirven mucho para andar cambiando gobiernos, pero al lumpen en Chile hay que reprimirlo nuevamente y mandarlo a donde tiene que estar. Al delincuente hay que mandarlo a donde tiene que estar y tiene que estar en la cárcel. Esa es la realidad. Y si no, y si se resiste, en el cementerio. Pero no puede ser que nosotros sigamos persiguiendo a nuestros carabineros cada vez, cada vez que hay una acción de este tipo. Pero no solamente a los carabineros, ojo, porque cuando te asaltan en tu casa y tú tienes un arma y te defiendes, también te abren procesos y estás años en el tribunal acusado por, bueno, ¿por quiénes? Entonces, quería plantearle eso. Yo creo que en la medida en que nosotros no rindamos, no sirve de nada lo que hablamos. Y el sistema completo tiene que empezar a funcionar, porque no basta con que uno, un parlamentario, diga, bueno, ¿qué hay que hacer esto? Bueno, soy uno de los 155. Hay más. Necesitáis los 155 haciendo el trabajo. Necesitáis el Estado completo haciendo el trabajo. Necesitáis la Corte Suprema de una vez por todas poniéndose los pantalones y aplicando la ley. Necesitáis los jueces de garantía comprometiéndose con los inocentes y no con los culpables. Necesitáis los fiscales. Necesitáis más fiscales. Los necesitáis a todos. Y si no, van todos en la parada, este país no se salva. Y vamos a terminar pidiendo permiso para salir a la calle, al narco en la esquina. Como ya pasa en muchas partes. Ahí está, junto a nosotros, Johannes Kaiser. Junto a nosotros vuelve Cecilia Valdés, ex secretaria general de la democracia cristiana. ¿Cómo está Cecilia? Bien. Saludo a los panelistas, a los compañeros de acá, a los del frente. Y un saludo muy sentido a la institución de Carabineros. Yo creo que comparto en parte lo que cada uno de ustedes ha dicho. Yo creo que quedó grande el crimen organizado a las instituciones que tenemos. Creo que no es solo un tema de recursos, que también lo es. Sino que también hay un tema de formación pendiente. De inteligencia pendiente. De inteligencia en la formación de carabineros. No solo de inteligencia en eso, sino que además en la capacidad y en el armamento con que los carabineros son dotados. Que hoy día quedaron cortos frente al crimen organizado. Así como se siente tan fuerte esto que asesina a un carabinero. También a los niños que de repente estas balas locas perjudican sin tener ninguna responsabilidad. Es un duelo para el país. Pero yo también creo que necesitamos modernizar a carabineros. Hay que dotarlo de todo lo que le falta hoy día para este crimen ascendente en tecnología, en inteligencia, internacionalmente. Yo creo que me queda corto lo que escuché de este canciller venezolano. Creo que no tiene idea lo que es un crimen organizado. Creo que negando que existe esto y que existen compatriotas del en esto operando en otros países, no es la forma. Yo creo que con esa declaración que dijo el canciller venezolano mató el propio sueño bolivariano que ellos tienen. Que es tener una conexión con los otros países y organizarse para en conjunto poder combatir este espacio de crimen organizado internacional. Creo que ese señor no está capacitado para llevar las relaciones exteriores de un país. pero ya sabemos cómo está Venezuela y lo que se piensa. En la modernización de carabineros sí que yo creo que es urgente. Hay que dotarlos de más herramientas. Hay que dotarlos no solo de más recursos, sino que también de un armamento acorde a lo que se está viviendo hoy día. Y también tenemos que ver, esto pasó en Quinta Normal, podría haber pasado en cualquier lugar. En cualquier parte, puede ser. En cualquier parte, estamos de acuerdo. Pero yo creo que Quinta Normal debe tener 100 o menos de 100 carabineros para una población de 140.000 personas. Esa inequidad también hace que los delincuentes se sientan más seguros en operar en algunos lugares que en otros. Y hay una diferencia abismal entre lo que tiene en equidad territorial, la zona oriente con la zona poniente de acá. Y eso también hay que revisarlo. O sea, yo creo que aquí hay un conjunto de medidas que no solamente recae en el Parlamento, sino que también en todos los poderes de Estado. Porque hasta el nombramiento de jueces hoy día está cuestionado. Entonces, tenemos que fijarnos bien en cómo hacer un modelo que efectivamente funcione. Y eso significa involucrar a todos los poderes del Estado. Por eso yo no lo focalizo solamente en un poder del Estado, porque creo que esto es mucho más grande de lo que estamos pensando. Eso, querido Gonzalo. Muchas gracias, Cecilia. Eugen, ahí está Emanuel Sánchez, 27 años. Dejó a una hija de 3 años, así que lo... Bueno. A ver, ha muerto 16 carabineros desde el 2022, tengo entendido. Póngame, por favor, la siguiente graf, porque habló el presidente de la República. Acá, habló. Boric condena vil asesinato de carabinero en Quinta Normal. Nos vamos a, bueno, las típicas frases para el bronce. ¿Sabes lo que pasa? Perdona, Gonzalo.